Los vehículos de protección civil Edawimes ya cuentan con las luces de emergencia en color azul para adaptarse a la normativa actual que sustituye a la antigua luz amarilla. Hasta ahora el dispositivo luminoso de color azul estaba restringido a luz exclusivo de vehículos de policía, mientras que el resto de vehículos prioritarios llevaban señalización luminosa de color amarillo auto, al igual que los vehículos lentos, constituyendo estos últimos un obstáculo por estar parados, estacionados o circular a escasa velocidad mientras realizan un servicio o trabajo en la vía. Esta situación generaba cierta confusión entre el resto de personas usuarias de la vía al no identificar de forma clara que los vehículos de extinción de incendios, asistencia sanitaria y protección civil salvamento eran prioritarios en servicio de emergencia, ya que también tienen preferencia de paso. Con este cambio se materializa una reivindicación histórica de las asociaciones y órganos de las administraciones públicas relacionadas con los vehículos de servicios de emergencias, así como el Defensor del Pueblo y el Congreso de los Diputados, que a través de varias proposiciones de ley han solicitado al Gobierno unificar el color de los dispositivos luminosos de los vehículos prioritarios para que en todos los casos sea azul. Además, con esta medida España se equipara a la normativa existente en la mayoría de los países de la Unión Europea. de la Unión Europea.